¡2.200 a la E3! ¡Habéis hecho historia! Gracias chicos, gracias. Gracias por hacer historia. ¡Vamos! 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 Con la Charanga, Cua Libre de fondo, damos por finalizados los AGR 2024 de la cuadrilla de Santiago. Un aplauso a la Charanga, Cua Libre, gracias a los 4. ¡Ah, que queden tres bandejas! ¡Pues dale, dale, venga! Y si, nada, nada, pues no cerramos nada Yo me bajo Antes de matarme Que no tengo seguro de vida Y darle besos